Que viva el movimiento de su partido unidos, que viva la juventud consciente, que viva, muerte a los turquistas, suerte. Esta es la cuna política del premier Guido Bellido, sus orígenes. La Federación Universitaria del Cusco, del UNSAC, en acción. Y en aquel premier fue vicepresidente y dirigente durante casi una década. Guido Bellido nace ahí como dirigente, se le conoce ahí como un dirigente además bastante radical, bastante extremista. Y él forja a otros dirigentes que luego lo preceden. Y estos son los viejos aliados de una adolescencia combativa, que hoy se convierten en los más ácidos visitantes de la presidencia del Consejo de Ministros. Panorama procesó el registro de visitas de la PCM, en lo que va de la gestión del señor Guido Bellido Ugarte. E identificamos a cinco personajes ligados al premier, con antecedentes cuestionables y radicales, desde las canteras universitarias. Por ejemplo, el señor Cristian Quispe Montañez visitó el despacho del señor Bellido Ugarte hasta en siete oportunidades, para supuestas reuniones de trabajo. La última visita fue el 20 de agosto. Hora de ingreso, 6 y 34 de la tarde. Hora de salida, 10 y 9 de la noche. Cuando el premier piso Chumbivilcas, su tierra natal para poner paños fríos a una huelga por el corredor minero, Quispe Montañez aparece, atento. A cualquier incidencia y escasos pasos del premier, no se separó de él ni un segundo. Al final de cuentas, nombramos ministro, compañero, a cualquiera de ustedes. No hay información clara si Cristian Quispe Montañez ostenta actualmente un cargo dentro de la PCM, pero los que son clarísimos son sus antecedentes. Plasmados en carpetas fiscales, con delitos que van desde secuestro, daño, abuso de autoridad, coacción y disturbios. Acusaciones que se registraron durante los años 2008 y 2007, cuando era expresidente de la FUC, de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad de Jusco, con el movimiento estudiantil Uníos, ampliamente ideologizado con el pensamiento marxista-leninista. Yo vengo de una comunidad campesina y por eso Perú Libre plantea y su eje principal es el cambio de constitución libre. En las últimas elecciones postuló para lograr un escaño en el Congreso representando a la región Apurímac. Por eso, desde el Congreso de la República, nosotros vamos a proponer que la consulta previa para todos los pueblos del Perú. No lo logró, pero ahora podría tener un cargo clave en la PCM. Guido Bellido, su mentor en la tarea dirigencial por años, le abre de par en par las puertas, donde se coordinan las políticas nacionales a nivel multisectorial. Los antecedentes de visitante frecuente del primer ministro traen todavía más sorpresas. Quispe Montañez fue también protagonista de escandalosas portadas en diarios locales. Presidente de la FUC pide 500 soles para soltar carros. Estamos hablando, por ejemplo, de portadas y titulares en el Cusco de años, de casi todo, de más de una década, que incluían aceptar la propiedad pública, como bajarse los muros del aeropuerto de nuestra ciudad, hasta secuestrar vehículos de transporte e ingresarlos a la universidad. Estamos hablando de personajes que además han tenido acusaciones fiscales muy graves, secuestros, de daño, de coacción. Acusaciones que se archivaron, pero que perfilan a un hombre que ahora luce así, sonriente, con el puño en alto, a la diestra de Bellido, instantánea que nos revela el círculo más íntimo del actual presidente de Consejo de Ministros. Y que se lo presenten.